La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se reporta saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Bud por las costas del estado. Agregó que durante la noche en toda la región costa norte de Jalisco se registraron lluvias ligeras intermitentes, el oleaje en el municipio de Cabo Corrientes a la baja y en Puerto Vallarta el mar está en calma. La lluvia ligera continúa en el municipio de Chihuatlán, mientras que en Punta Perula se reportan vientos con rachas moderadas y manejada con tendencia a la baja y en barra de Navidad aún con oleaje. Bud ahora es tormenta tropical y se ubica a 355 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 435 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 130 kilómetros por hora y se mueve al nornoreste a 3 kilómetros por hora. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.